En efecto, este 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y por esa razón en el auditorio de la Universidad Nacional Campus Pérez de León se lleva a cabo una actividad muy importante que incluye la participación de estudiantes así como también representantes de las diferentes instituciones que forman parte de la Instancia Local para el Abordaje Integral del Riesgo Suicidio más conocida como Ilaiz Pérez Celedón y es que precisamente el objetivo fue realizar un cineforo con intervenciones y análisis y una sinosis precisamente de lo que es este tema propiamente del suicidio nosotros conversamos con algunos de los jóvenes que asistieron a la actividad y nos mencionan la importancia de replicar este tema en las instituciones Bueno, personalmente yo creo que es una iniciativa bastante linda que es realmente de importancia global que debería de aplicarse no solamente en este caso, en esta institución o en esta universidad, sino quizás a nivel nacional e incluso llegar a tener una trascendencia un poco mayor ya que realmente como mencionaban anteriormente los encargados de la actividad el suicidio no es algo que necesariamente ocurra solamente en Pérez Celedón o que ocurra solamente en Costa Rica, sino es una problemática global y realmente creo que es de gran importancia y sí, realmente la actividad está súper linda Y ojalá que el mensaje se extienda mucho más joven Por supuesto, creo que de hecho esa es la idea que tienen al invitar no solamente estudiantes que actualmente estudian en la Universidad Nacional sino solamente expandir la comunidad a otras instituciones como por ejemplo fue la invitación que nos extendieron a nosotros que creo que es realmente el poder compartir el mensaje no solamente a quienes estamos hoy acá, sino a todas las personas que no pudieron venir En mi opinión creo que es muy importante debido a que realmente creo que todos necesitamos ser conscientes de esta situación tal vez algunos no tenemos como problemas con autoestima o con ciertas situaciones que pasan a nivel psicológico que son los que llevan a muchas personas a lamentablemente suicidarse entonces pienso que es muy importante este tipo de actividades a nivel nacional, bueno a nivel, realmente es a nivel mundial porque en cualquier lugar esto es algo muy poco favorable que pase el tema del suicidio entonces pienso que sí es muy bueno que hayan iniciativas para compartir información a los jóvenes sobre no sólo lo que pasa cuando una persona se suicida sino también lo que pasa a su alrededor las personas con las que esa persona interactuó durante su vida entonces sí, son muy importantes en mi opinión y es que los datos son bastante preocupantes a través de TVSUR Noticias hemos informado la cantidad de casos de suicidio y tentativa de suicidio en el año 2023 pero ya esta instancia local también maneja los datos a nivel del primer semestre de este año 2024 donde también son altos y hay un cambio importante en la edad de las personas que cometen algunas situaciones en ese sentido bueno, tenemos al primer semestre del 2024 86 casos reportados al hospital Escalante Pradilla cuando hablamos de reportados decimos que son las personas que ingresan a emergencias con una autolesión entonces tenemos el reporte del hospital Escalante Pradilla con 86 casos a la semana 25, semana epidemiológica más o menos corresponde a la penúltima, última semana de junio por eso hablamos del primer semestre 86 casos, de esos 86 casos se mantiene la tendencia en donde las mujeres son las que presentan una alta tendencia a esta conducta, pero los hombres no se escapan de estos 86, 29 siguen siendo varones y el resto son mujeres la población sí varía un poco Carmen con respecto al año anterior teníamos identificado que la población más vulnerable iba de los 10 a los 19 años para este primer semestre en Pérez del León tenemos que la población varía y va de los 15 años a los 24 años o sea, está incrementando hacia la edad joven adulta hacia la edad joven adulta y pues para nosotros no es un secreto es una población que por lo general estamos en el corre-corre no acudimos a un centro médico muy diferente a la parte infantil que tiene un control del niño sano o después de los 35 que empezamos con nuestras quejas y nuestros dolores entonces vamos a consulta y es que les mencionaba que esta instancia local viene trabajando ya desde el año 2023 en diferentes acciones precisamente para realizar actividades por esa razón se realizó este cineforo acá en la Universidad Nacional con la participación de los estudiantes lo que es el Día Mundial de la Prevención de la Conducta Suicida esto surge desde el 2003 por la Organización Mundial de la Salud a raíz de múltiples casos a nivel mundial de este tipo de conductas entonces a partir del 2003 es que se insta todos los días de septiembre de todos los años dar un espacio a un análisis y reflexión con respecto a este tema la prevención del suicidio es una constante día a día trabajar en la prevención es ayudarles a los estudiantes a saber manejar mejor sus emociones entonces desde el INAH tenemos el servicio de psicología que lo que hace es justamente ayudar a las personas a llevar mejor sus crisis a nivel emocional bueno me imagino que ya conociendo un poco también estos datos y se tendrían que tomar también otras acciones para inculcarles a ellos algún tipo de acción o apoyo por supuesto visibilizar digamos la importancia de la salud mental es un tema país entonces desde los esfuerzos que está haciendo el INAH es realizar mayor contratación de personal que es una propuesta que viene reciente para poder dar abasto porque la población es amplia y lamentablemente el recurso nunca es suficiente como pasa en casi todos los sectores verdad del país y por supuesto se hace mucho el trabajo de bienestar desde bienestar estudiantil se trabaja en la promoción que si es varón también entonces para la Universidad Nacional es muy importante abrir estos espacios psicoeducativos para que la comunidad se integre las instituciones de diferentes lugares usando estas instalaciones con un cineforo para informar y prevenir generando factores protectores eso es lo que se quiere se quiere fomentar los factores protectores como las habilidades de comunicación resolución de problemas autoconocimiento que la ILAIS sea la promotora de estas competencias digamos en las personas adolescentes nosotros como municipalidad estamos comprometidos con la red específicamente con lo que es la parte de la ILAIS y así es se incrementan los datos se incrementan los datos en lo que es la cantidad pero en lo que es la edad de los menores con lo que nos comentan a nosotros niños desde 8 9 años comienzan con lo que es la parte de dedicación suicida en el caso mío como oficina de la mujer se atiende muchos casos de mujeres que a veces dicen o no vemos porque es que pasa la situación y es por toda la historia que tiene la parte de violencia entonces es como como algo que viene como entrelazado el tema de violencia con la parte de lo que es la parte de dedicación suicida tanto lo que son las mujeres con depresión ansiedad estrés es donde comienza a verse todo este montón de síntomas que llegamos a la conclusión que tiene que ver con la parte también del sufrimiento de violencia que ya estuvieron en sus tapas tempranas así que este 10 de septiembre se celebra el día mundial de la prevención del suicidio y se realizó esta actividad con diferentes representantes de instituciones de colegios igualmente también de estudiantes de la universidad nacional también esta instancia local espera seguir trabajando en otras acciones con el objetivo de llevar un mensaje positivo a los jóvenes Carmen Picado Navarro les brinda este informe y en cámaras Henry Palom